Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Vostaka y hoy os traigo Traveler's Rest. Es un juego de crear tu propio restaurante, tu propia cerveza, tus propios platos de comida, decoración... Es un juego que salió hace aproximadamente un año o así, está en Early Access, está por 14€ en Steam, que la verdad que es un precio bastante asequible para la gente que le guste este tipo de juegos. Es un juego bastante relajante, a mí me gusta mucho porque es de ir... Es un poco de farmeo, pero a la vez de decorar y crear tu restaurante, hacerte diferentes tipos de cerveza... He leído que van a hacer una mega actualización dentro de aproximadamente un mes, entonces he pensado de traerlo al canal, porque por lo que veo os gustan este tipo de juegos así de relax y de chill. Entonces haremos lo de siempre, yo os traigo siempre una toma de contacto de juegos. Si os gusta y veo que tiene apoyo, pues seguiremos con la serie y cuando hagan la actualización esta, pues veremos a ver de qué se trata y ya tendremos parte de nuestro restaurante hecho. ¿Que veo que no tiene apoyo o que no os gusta? Pues bueno, pues entonces nada, pues lo dejaremos ya en el canal y seguiremos con otra cosa. Entonces, vamos al lío, yo ya tenía hecho aquí un personaje, vamos a hacerlo más o menos igual, vamos a hacerlo tipo de tabernero, un tabernero tipo bastante clásico, mira, si de verde me gusta como queda. Vamos a hacerlo rapidito, eh. Con las botas un poco verdes también, los ojos, la nariz, vale. Vostaka Tavern y Vostaka Enamble, venga. Perfecto. Sí. Vamos a hacer el tutorial porque no me acuerdo muy bien de cómo se jugaba. Bienvenido a Traveler Rest. El juego está actualmente en acción anticipado, lo que significa es que se está desarrollando en base a tu feedback. Actualmente estamos redibujando todo el arte, por lo que encontrarás algunos elementos del juego con un estilo diferente al resto. Se solucionarán las próximas actualizaciones. Si te gusta el juego, por favor, considera dejar una reseña para apoyar este proyecto indie. Gracias. Es lo que os comentaba, es un juego indie que lo han ido actualizando mucho, o sea, el dibujado de ahora no es para nada parecido al que sacaron de un principio, y por lo que dicen, están aún mejorándolo más y añadiendo más cosas. Entonces, bueno, ya me iréis a ver qué opináis, me lo dejáis en los comentarios. A mí me gusta mucho este juego, lo llevo siguiendo desde el principio, y ya os digo, a ver qué os parece. Vale, aquí nos dice que para hacer esto, para correr es el L1, para entrar en modo decoración. Tu taberna no tiene asientos disponibles, cierra tu taberna y entra en modo decoración. Ah, vale, porque acabo de haber la taberna sin querer. Entonces, esto es... Esto es el modo decoración. No. Mientras estés en modo decoración, podrás colocar objetos. Para seleccionar un objeto, mueve el cursor... Vale. Mueve el objeto y presiona R para colocarlo. Vale. De momento, la primera mesa que pondremos, la pondremos aquí porque así no tenemos que andar tanto. Venga. Lo pondremos por aquí. Perdón. Los clientes necesitan no para sentarse. La musiquita es muy relajante. A mí me gusta mucho este juego. Espero que os guste y así podemos seguirlo subiendo en el canal. Los clientes esperan que tus mesas estén bien iluminadas por las noches. Prueba a poner una vela sobre la mesa. Las velas consumen a lo largo de los días, por lo que tendrás que reemplazarlas más adelante. O sea, cuanto más adornada está la taberna, cuando los clientes vienen a tomarse algo, más puntuación le van a poner al local. Salida del modo construcción. Acercate al libro que hay encima de la barra y presiona A para ver las existencias de tu taberna. Salimos del modo constructor y vamos a ver qué tenemos. Guardar comida aquí añadirá existencias de tu taberna. Mientras no tenga existencias de tu taberna, solo se servirá gachas. Esto solo da una pequeña cantidad de dinero y reputación. Vale. Todo lo que vayamos creando lo tenemos que poner aquí. Para abrir tu taberna y servir gachas, recuerda salir del modo construcción. Vale. Como ahora no tenemos un duro, digamos, no tenemos dinero, ves arriba a la izquierda el que te pone las horas del día, pone que el bar está cerrado, ninguna moneda de oro, ni de bronce, ni de plata. Entonces. Vale. Aquí nos dice que abramos. Tienes una misión. Pulsa, me navega las pestañas con la red para verla. A ver. Misiones. Primeros clientes. Sirve a seis clientes. Vale. Pues ahora nos ponemos aquí detrás. Y a esperar que vengan los clientes. Atención. Aquí tenemos a nuestro primer cliente. Un cliente ha pedido un objeto. Acércate al cliente y pulsate para servirle. Recuerda que debes estar fuera del modo decoración. Vale. Vale. Pues le servimos así. Como ahora solo tenemos unas gachas, no le podemos servir nada más. Entonces ganamos muy pocas monedas y un muy poco de dinero. Vale. Muy bien. Mira, ya nos han dado la recompensa de otra mesita. Cierra tu taberna para poder colocar objetos o modificar tu taberna. Bueno, ahora, como acabamos de abrir, pues tampoco vamos a cerrar. Entonces nos esperamos un poquito. Los clientes van ensuciando la mesa. Mira. ¿Veis? O sea, tú tienes que ir limpiando y la taberna. Tienes que ir limpiándola para que no estén... Si, por ejemplo, si ya... Ahora dejaré que se le llene un poco la mesa de mierda. A ver qué opináis. A ver con lo que veis. Cómo lo veis. Pero que aquí se podía poner la cámara, creo, más cerca o más lejos. Lo que no me acuerdo cómo era. A ver con lo que veis. No hay cámara. Navir... Defiendo la taberna. Vale. Ahora sí mejor. Ya veréis ahora. A ver si se ensucia un poco la mesa para que os lo pueda enseñar. Como podéis ver, la música es muy relajante. O sea, es muy tranquila. Vale. Estos ya se han acabado las gachas y quieren un poquito más. Pero lo vemos a servir. Una mesa se ha ensuciado. Manténla para ver. ¿Veis la mesa? Que sale ahora como sucia. Incluso la puedes poner así. Que es del modo tabernero. Para ver si... Para que te resalte más la mesa si está sucia. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es limpiarla rápido. Porque si no, no nos van a dar... Cada vez que se van a ir al restaurante nos dan reputación. ¿Vale? La reputación... Podemos ver abajo una barra de color roja. Que sobre... Que va creciendo. Pues esa es nuestra reputación. Entonces, ahora estamos ganando muy poco dinero. Porque les estamos dando un plato muy tradicional. Que es rollo gachas. Volvemos a limpiarla. Me encanta la musiquita. Claro, ahora parece muy fácil porque solo hay una mesa. Pero cuando tengamos... Bueno, el restaurante lo podemos hacer más grande, añadir más mesas, poner decoración, contratar camarero, contratar un tío que limpie. Que se puede hacer posada más adelante. O sea... Que es bastante completo. Uno de tus clientes ha ensuciado el suelo. Visión para ver. ¿Vale? Mira, ¿veis? Ha ensuciado aquí. Entonces tenemos que venir con la fregona. Y limpiar. Más adelante hay fregona mágicas también. Bueno, ya lo iréis viendo. A ver si os gusta y lo apoyáis. Y... Tenemos que intentar no ir muy... Muy lento en servirlos. Porque si no, también nos van a dejar buena reputación. Cuanto mejor reputación tenga nuestro restaurante, más gente vendrá. Mejor reputación dejarán, etc. Mira, aquí hay que limpiar otra vez. Muy bien. ¿Sirve 8 bolas de gachas recompensas? Vale. Un tipo de cerveza y otro tipo de comida. Entonces. Ahora puedes servir gachas y groc. Cerca del libro, añadir las gachas, tal, tal, tal. Vale. Lo que haremos ahora es... Esperaremos aquí llenar otra vez la mesa. Y cerraremos. Joder, que guarra que es la gente, tío, pero... Madre mía, y solo entran 6. Vale. Cuando le das a cerrar, haces... Veis arriba que pone última. Es como si le dijeras a los clientes la última cerveza. Entonces, ahora se la van a tomar y nos van a dejar tranquilos para poder añadir las otras cosas que nos han dado en la misión. Vale. Nos dejan reputación. A ver, ahora cuando se van, veis, nos dejan de momento 35 de reputación. Prepara la nueva mesa utilizando tus objetos. Entra en modo decoración. Vale. Entonces. Modo decoración. Vale. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una mesita. Pues vamos a poner aquí... Otra mesita. Abre tu taberna, ¿no? No, no vamos a abrir porque lo que vamos a hacer es poner un poquito, unas espermitas más que nos han regalado. Estas espermas van bien porque nos ayudan a subir reputación. Aunque sean así simples, de momento. Vale, ahora lo que quiero ver es... Ahí. Ah, mira, voy a mirar una cosa. A ver, un momento. Esto de aquí. Bueno, lo voy a dejar así. Vale. Quiero ver a ver si nos dejan ya ir... A ver, prepara una nueva mesa utilizando tus objetos. Entra en modo decoración, pulsando, etc, etc, etc. Progresa es la misión principal para el grupo. De momento no nos dejan hacer nada. Simplemente a modo de tutorial... Abierto, va. Volvemos a abrir porque todavía no nos dejan hacer nada. O sea, simplemente estamos en modo tutorial y nos dejan pues eso, pues ver... Que siga entrando la gente. Vamos a dejar la leña aquí porque esa es otra. O sea, aquí si por ejemplo... Ay, hostia, que nos han regalado... ¿Ves? Mira, perdona. Nos han regalado aquí en el libro, nos han regalado esto y las gachas. Entonces, dos barriles de grog, lo que hay que hacer es ponerlo aquí. O sea, un momento. Un momento porque ahora me han venido todos de golpe. Es, abres aquí y pones el barril. Y ahora puedes hacer la tirada de cerveza desde aquí. Vale, nos dan esta recompensa. Y ahora la cerveza. Tiene dos opciones. O tirarla antes de que... O sea, tirarlas y guardarlas y después la sirves sola. Espérate que está todo sucio. Es lo que os digo, que parece que sea muy fácil todo, pero cuando se acumula mucha gente vas de puto culo, hablando en plata. Tenemos que limpiar aquí, limpiamos aquí, la gente es guarrísima. Vale, y ahora lo que hay que hacer es intentar ganar tiempo y vas sirviendo a las cervezas. Esto es un pequeño truco, ¿vale? En vez de esperar a que te venga la gente y servirla, que vas a tardar un poco más, lo que haces es la tiras ya aquí. Ya veréis. Creo, si no recuerdo mal, que te daba 20 cervezas. Vale, y ahora te vienes aquí y pones las cervezas, las pones aquí. Y ahora cuando te la pidan, de momento nos piden gachas, aquí hay que sacar el barril. El barril este hay que sacarlo y hay que poner uno nuevo. Ya tienes varios objetos únicos en tu almacén. Cuantos más objetos únicos tengas en el almacenamiento, más dinero y reputación obtendrás. Claro, ahora por ejemplo, por esta cerveza... Hostia. Ahora por esa cerveza ya nos pagan más, porque es más buena, no es una cerveza clásica. Y por las gachas igual, ¿veis que nos dan una moneda de plata y una de bronce? Un cliente ha pedido una cerveza, acerca de la cerveza, vale, es lo que os estaba diciendo, mira. ¿Ves? Como a mí, como ya la tengo sacada, ya la puedo servir directamente. Y no tengo que perder tiempo, pero, ¿veis? Tenía 20, ahora tengo 17. Pero no tengo que perder el tiempo de hacerla, servirla, o sea, eso va bien para cuando... O sea, es mejor tenerlas hechas. Porque, por suerte, no se... No se calientan las cervezas en el juego. Pero como podéis comprobar, está todo yendo de mierda ya. Voy. Voy, 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 voy. Lo que vamos a poner aquí es... Vamos a seguir sacando cerveza. Y así nos aseguramos... El restaurante tiene que ir creciendo poco a poco, porque si tú ahora le pones muchas mesas de golpe... Ya os puedo asegurar que acabas medio loco, porque... Porque no te da tiempo a nada, ¿sabes? Sí, mira, ya vuelvo a estar la mesa esa sucia. Cuanto más sucia... Voy a poner esto así, que así se resalta más la mierda. La taberna, eso sí que lo tiene, solo se va a llenar. O sea, ahora que se ha ido una persona, pues puede entrar otra. Ahora que se ha ido otra, puede entrar otra. Pero no se os va a llenar de golpe, ¿sabes? O sea... ¿Vale? ¿Veis que ahora vamos ganando bastante dinero ya? Porque como tenemos cerveza más buena y gachas más buenas, pues te dan más dinero. Mira, recompensa a un hacha. Hay una hacha. Has conseguido un hacha de cobre. Cierra tu taberna y sal a fuera a cortar árboles para avanzar en tus misiones y conseguir nuevas tecnologías. Vale, aquí hemos añadido ya... Tenemos 35 cervezas, tenemos un barril vacío y tenemos otro barril vacío. En estos barriles vacíos, cuando nosotros creemos la propia cerveza, nuestra propia cerveza, como ahora están de moda las cervezas artesanales, pues vamos a utilizar estos barriles. Entonces, quiero enseñaros, antes de cerrar, ganamos un poco más de dinero. Quiero enseñaros esto de aquí, mira. Ahora, si le ponéis troncos a la chimenea... Vamos a aprovechar ahora y acabamos de limpiar la mesa. Es un juego de relax, pero cuando abres el restaurante vas un poco de culo, ¿eh? Las cosas como son. Pero a mí me encanta, o sea, la temática me encanta. Vale, entonces, ahora nos vamos a esperar un poquito, vamos a ganar un poco más de dinero. Tenemos que hacer nosotros las compras también, o sea... ¿Veis? Ahora ya nos dan 39 de reputación. Nos dan un pelín más de reputación con la cerveza y la comida más buena ahora que tienen. Quedan 4 gachas y 32 cervezas. Otras gachas que nos dan 1,35. Otra cerveza. Y vamos haciendo dinerito. Muy bien. Limpiamos por aquí. Limpiamos por aquí. Limpiamos. Y ahora sí, última. Vamos a hacer la última, chicos, venga. Al hacer la última ya podemos poner nosotros esta... Las alfombras estas son a modo decoración. Cuantas más cosas de decoración tengamos, más dinero ganamos. Mira, ¿veis? Ahora nos dan 44 de reputación. Ha llegado a un nuevo hito de reputación. Que ha ido lo que era, no es... ¿Veis? Mira. Árbol de tecnología de elaboración de cervezas y cocina. Perfecto. Como ahora... Ah, vale, pero no me deja porque estoy... Como ahora ya le hemos estado dando un poco más de... ¿Por qué no puedo limpiar aquí? A ver. Ahí, la escoba. Vale, pues ahora tenemos cerrado. Como podéis ver, hemos hecho 44 monedas de... De plata. Fuera de tu taberna ya harás. Un buzón para pedir suministros y una caja de entregas. Un tablón de anuncios para aceptar misiones, contratar a personal y revisar el calendario. Un pozo para llenar cubos de agua. Recursos naturales que te permitirán fabricar nuevos objetos, cosechar verduras y frutas. Vale, os cuento. En este buzón... ¿Veis? Aquí podrás pedir objetos para tu taberna. En este buzón podéis comprar de todo tipo de cosas. Por ejemplo... Levaduras para hacer nuestras cervezas y lúpulos. Cada 5 días, 5 días estarán disponibles para pedir más. Vale. Aquí hay de todo tipo de ingredientes. De momento tenemos pocos porque acabamos de empezar. Todo tipo de ingredientes para hacer recetas, comida de todo tipo. Aquí hay también para poder plantar, digamos, árboles para tener más madera. Y también hay semillas para tener nuestro propio huerto. Estos serían las máquinas que necesitaremos para fabricar cosas. Pues ya sea el cubo de mezcla, un horno de fundición, banco de trabajo, etc. Aquí tenemos el tipo de camas, cofres... O sea, como podéis ver, es bastante completo el tema de farmeo. Y esto sería la decoración del local. Cuantas más alfombras tengamos, pues más antorchas de pared... Decoraciones de armadura... Pero como podéis ver, barato no es. Entonces tenemos muchísimas decoraciones, como podéis ver. Y aquí lo mismo, aquí serían las herramientas. Entonces, cuando tú pides de aquí, que es como la tienda online, te llega aquí. Te llega en este cofre. Después, aquí podéis realizar pedidos. Contratar a personal, que de momento, hasta que no tengamos reputación de Taberna 6, no se puede. O el calendario, que es donde veremos nosotros eventos importantes del pueblo. Y nos saldrán aquí marcados. Como podéis comprobar, de momento, hasta la Taberna 8 no podemos desbloquearlo. Y aquí, cuando tengamos un cubo, es para recoger agua. Para poder recoger agua, para fabricar nuestra cerveza, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir con la historia y vamos a talar, que nos pide que talemos los árboles. Para tener madera y poder fabricar, pues, algún tipo de cosa para construir. El juego es lo que os comento. Está en Early Access y están añadiendo muchísimas cosas en poco tiempo. Y ahora, en cuestión de un mes y pico, se ve que hacen otro cambio de dibujado. Añaden más ingredientes, más personas. O sea, bueno, tiene buena pinta, así que por eso he pensado en traerlo. A ver qué os parecía. Vale, vamos talando árboles. Nos queda uno. Vale, talar cinco árboles con el hacha de cobre. Que nos han dado una de esto y una como para utilizar para asegar. Has conseguido tu primera zona de trabajo, el aserradero. Construyelo fuera de la taberna utilizando el modo decoración. Selecciona la hoz de cobre y pulsa para limpiar el terreno de malas hierbas. Recuerda que no podrás utilizarla si estás en modo decoración. Cuando hayas construido el aserradero, sal de modo decoración. Acércate a él y pulsa para acceder al menú de fabricación. Vale, entonces... Esto de aquí lo vamos a colocar en esta zona de aquí, porque nos queda bastante céntrica. Ya veréis, a ver qué os parece. En el momento vamos cortando esto. Vamos a limpiar un poco el terreno. Como podéis ver, hay luciérnagas. No sé si te dan algo para la luciérnagas, a ver. No, simplemente es a modo decoración. Vale. Vale, como... Ah, vale. Vale, ¿veis? Aquí podemos colocar el modo... Este, vale. Aserradero. Lo colocamos aquí delante de casa. Y ahora vamos a ver qué nos ofrece. Ah, no, ok. Ah, vale. Tengo que haber salido el modo. Es que a veces lia un poco, ¿eh? Cada fabricación... Cada fabricador tiene una lista de recetas. Cada receta te muestra los ingredientes, combustible y el tiempo. Haz clic en el nombre de la receta para comenzar su fabricación. Vale. Por ejemplo, tablas de madera, pues nos pide este tipo de madera. Esta nos pide este. Entonces, vamos primero a hacer... Cada receta tarda un tiempo en fabricar. Si uno de los contadores está lleno, acércate a él. Pam, pam, pam. Vale. Es un poco lento este aspecto del juego en el tema de fabricar esto. Vale, ya lo tenemos. Nos ha dado cinco tablas de madera. Y ahora, por ejemplo, con las tablas de madera ya podemos hacer vara de madera. Que de momento creo que no lo necesitamos. Vamos a hacer otra. ¿Has construido una zona de construcción fuera de nada? ¿Fuera de ver para que se vea? Vale, pero aquí qué. Vale, ya he hecho la serradera. Y tengo varias tablas de madera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿ahora qué? A ver por la noche, qué bonita queda. Hoy por aquí. Regreso a la menú principal. Bueno, nos vamos a ir a dormir porque... Este es tu duermitorio. Duerme en tu cama para aguantar la partida. Si estás despierto demasiado tiempo, te puedes llegar a desmayar. A ver, vamos a hacer una cosa, chicos. Y chicas, vamos a... Ahora veis, en la taberna hace frío. Entonces habría que poner leña. Lo que yo no entiendo es... A ver, voy a fabricar esto. Cada vez que te vas a dormir, digamos que grabas la partida. Entonces creo que dejaremos el capítulo de aquí, que ha sido de modo de explicación. Y ya va a depender de vosotros que sigamos con él o no. Vale, vale, madera. Ya os digo que lo que os he enseñado es lo más... Ah, vale, claro, todo esto es lo que tenemos. Vale, vale. Entonces, esto es lo que os he enseñado es el principio del juego. Si os gusta, pues mañana subiríamos otro capítulo. Y os acabaría, pues eso de que vierais bien, bien cómo funciona. Entonces nos vamos a ir a dormir, que grabas partida. Hacer la cama, te ponen. Si me voy a dormir, voy a hacer la cama ahora. Vale, selecciono el parque de guardado. Vamos a crear otra partida. Vale, chicos, pues vamos a dejar el vídeo de aquí. Antes de abrir la taberna, considerabas este aceite para el día. Necesitarás más troncos para fabricar y para la chimenea. Visita el buzón de afuera de tu taberna para pedir suministros. Vale, pues en el capítulo siguiente lo que haremos es pedir comida para hacer elaboración de platos. Os enseñaré la cocina que está aquí y que todavía no nos la han desbloqueado. Que es donde hacemos la fabricación de cervezas y de comidas. Y aumentaremos un poco más en una o dos mesas nuestra taberna para seguir creciendo. Así que lo dicho. Ah, por cierto, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Ya somos 58. Hace una semana éramos 40. Entonces, muchas gracias por todas las suscripciones. Y lo dicho, si os gusta este juego, dadle like y suscribíos para más vídeos. Y nos vemos pronto. Hasta luego.